¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abre esta función de boxeo en Carmen de Areco. Con este combate a ocho asaltos, peso vueltaer, pelean en la esquina azul, perteneciente al barrio San José, en la ciudad de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba. Registró en el pesaje oficial 66,650 gramos, 6,6,650. Aquí está el experimentado tomate Marcos Juarense, José María Pombo. Y su contraincantre, en la esquina roja, perteneciente a Capital Federal, pero habita en el reconocido barrio El Canario, en Bursaco, en Almirante Verón, en el Gran Buenos Aires. Registró en la báscula, 66 kilos exactos, 6,6. Aquí presento al número uno del ranking nacional peso vueltaer, el imbatido huracán dursaquense, Leandro Ariel Fonseca. Primer round. Empezamos con los welters. Fonseca, Pombo, centro del ring. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Ahí está Katalinich, con un porte de voz de radioteatro. Segundos afuera, primer round. A boxear, arranca la noche, Carmen de Areco. Bueno. Pombo, la experiencia, pantalón. Un buen cross. De guerra. De fajina. De rojo y amarillo. Fonseca. Leandro Fonseca. Uno, dos. Tirando el cuerpo en el arranque. Paso atrás. Tendrá la cabeza acá Fonseca. Tendrá la cabeza en lo que preanunció en la apertura Charito. Y debe ganar acá, ¿no? Muy bueno. Contra un probador como Pombo. Muy bueno. Tiene de izquierda abajo Pombo. Debe estar Rosa del otro lado, observando atentamente. Treinta y seis peleas profesionales tiene Pombo. Contra catorce, el favorito de Fonseca del invicto. Para formar parte de la fecha FAM, en el Casino Buenos Aires debería ganar bien hoy. Qué buena mano. El del pantalón rojo y amarillo. Toma la iniciativa Pombo. Mete la derecha a fondo y abajo. Cross de derecha. Fonseca. Cross de izquierda. Pombo viene a perder por knockout técnico ante William Serrera en julio pasado en Córdoba. Pero tiene un buen arranque de pelea, ¿eh? Con varios aciertos. Y Fonseca ha ganado las cuatro, tres antes del límite en este 20-22. El pupilo de Molina en el otro tenso. En el comienzo. Excelente. Juan Cabrera al lado del rincón de Pombo. Izquierda en cross que mete Fonseca. Doble izquierda arriba. Sí, todavía no está en una distancia que lo va a sentir como en el pleito Fonseca. Uno, dos. Fonseca. La derecha que llega a la siguiente. Empezó a encontrar tiempo y distancia el hombre de pantalón rojo. Gancho de izquierda. Doble izquierda de Pombo. Este es boxeo de primera. Abrimos la noche. Lo domina. Segunda que metemos con continuidad en Carmen de Areco. Eso. En el marco de cinco peleas profesionales. Está viendo un buen compas, ¿eh? Doble izquierda de Pombo. Un buen round. Hoy con la producción de el Pipa Forte, de Sopa Mauro. Muy bien. El pintón de Angeli en la dirección. Linda izquierda arriba de Fonseca. Segundo round. Vamos a ver si Fonseca calienta motores o no. Abrazo a Fer Bausa y Perazo relata el segundo. Lo dice el catador Ríez con la noche de boxeo de primera. Buena peca. Categoría welter. Pantalón de guerra para Pombo. Buen boleado. Y ha ido la guerra tantas veces. Bien. 36 peleas profesionales con esta. Uno, dos, tres golpes arriba de Pombo. Ante un Fonseca de 15 peleas profesionales con esta. Un empate, 14 victorias. Y un interrogante. Esta. Sí, otra vez bien Pombo con la izquierda. Lo hace retroceder. Fonseca, insisto, no se puede hacer dominador del combate. Pero como a falto de línea, técnica y física anda Fonseca. Cruce una buena derecha ahora. Atención que parece haberla sentido Pombo. Otra mano arriba de Fonseca. Trata de buscar el clinch Pombo. Por más que lo conectó por primera vez. Fíjense la cantidad de que queda también, ¿no? Esos productos de lo que venimos analizando. Ahí lo tiene, a ver. Está anclado Pombo recibiendo contigo. Saliendo con una derecha larga y arriba. Excelente. En contra. Genial. Trabaja el cuerpo Pombo con oficio. Domina el combate. Dudar y fallar a Fonseca. Que está como cargando la máquina, buscando aire para volver a atacar. Muy bien. La pelea está embarcada a ocho. Excelente. Pombo lo hace retroceder con el castigo abajo. Levantó la derecha para evitar esa izquierda abierta. De Fonseca Pombo. Buena guardia. Llegó el cuerpo Pombo. Ahora recibe. Excelente Apercat. Del inicio del round de Fonseca se fue desdibujando, ¿no? Por momentos ataca y pega, pero Pombo también lo hace. Cruz de mano izquierda arriba. Metió Fonseca. Domina. La domina. A ver. Vale invicto. Está bien un buen compañero. Un golpe antirreglamentario, Pombo. Paso atrás. Un buen round. Se comió la izquierda y ahora la derecha arriba el cuerpo. Otra cabeza. Trata de abrazar a Pombo porque evidentemente ha sentido una mano. Le pone la cara a la pelea a Pombo. Excelente. Se cierra el capítulo 2. En la réplica metió una izquierda arriba. Lo movió Fonseca. Que parece permeable y distraído a la réplica. Tercer round. Por el cierre más que nada que tuvo. Iguales. Y el combate con un signo interrogante. Perazó, el tercero. Un buen cross. A boxear. Arranca la vuelta número 3. Se la está jugando Pombo. No se está guardando nada. Bien. Sabe que es una vidriera importante para este momento de carrera. Más perdedor que ganador, pero un gran probador. Y la gran chance de dar el batacazo, ¿no? Ante el pibe en ascenso me parece que se da cuenta Pombo que puede arriesgar y llevarse algo. Muy bueno. Lo ha desdibujado en gran parte Fonseca. Muy bueno. El del pantalón rojo, el de Bursaco. Pombo llega de Marcos Juárez. Cordobés. Trotarrín. Tira abajo. Mete la izquierda. Se pelea en la media y corta distancia. A ascendente. Mano derecha de Fonseca. Bajo la derecha. Metió la izquierda en cross. Qué buena mano. Uno, dos, tres golpes. Que Fonseca desdibujado en ataque. Cross de derecha. Lo persigue y tira. Cross de izquierda. Algunos conecta, pero erra mucho. Excelente. Y eso que Pombo está estático, ¿eh? Sí. Se está firmando como para meter una mano ganadora, Fonseca. Tiene que revertir una imagen pálida hasta ahora. Sí, a Pombo se le acaba un poco el aire y por eso se queda ahí, ¿no? Claro. Uno, veintiocho. Muy bien. En los corrillos del boxeo. Se habla de un eventual cruce rosa a Fonseca para la fecha FAP. Claro. Ante Fonseca tiene esto. Y esto es un rival de jerarquía. Buena guardia. De mucho ring. Cruza derecha a Pombo. Lo que le puede favorecer a Fonseca es que Pombo cada vez esté con menos aire estático, ¿no? Excelente. Para pese a rar golpes, conectarlo. Y ahí ir devolviéndolo. Alguna vez Pombo le ganó al zurdito López. Date un batacazo. Le ganó a Walter Perales también. Lo domina. Lo que tira lo acierta, Pombo. Tira menos, pero lo que tira lo acierta. Pero insisto, ¿eh? Insisto con el aire. Un buen combate. Se va quedando Pombo. Un buen combate. Y trabaja Fonseca. Hay una merma física evidente en el andar, en el rostro, en la manera de buscar aire de Pombo. 10 segundos para el cierre del capítulo 3. Acelera Fonseca. Derecha volcada de Pombo. Llegó a destino. Se acaba la vuelta, señoras y señores. ¡Top! ¡Ya venimos! Cuarto round. ¿Hasta dónde se va a quedar Pombo? Comenzó. Para que Fonseca trabaje y logre la victoria. Perazos. Veremos qué ocurre. Salió con todos Fonseca. Un buen cross. Vayan preparando la tarjeta de la gente para la pelea de fondo, la de Leyville, la de Arce. Un buen boleado. Después de esta, en Carmen Dareco, que así arranca para la vuelta número 4. Pantanón rojo para Fonseca, pantanón de guerra para Pombo. Pomo. Zurda arriba con acierto de Fonseca. Derecha cruzada. Está tirando con alma y vida Fonseca. Está percibiendo, notando que Pombo se queda sin energías. Sin resistencia. Muy bueno. Sin capacidad de traslado. Y ya con poco aire para la réplica. Ahí está donde Fonseca arriesga un poco más. Sí, pero es más por lo que se fue quedando Pombo que por lo que hace Fonseca, ¿no? Parejo. Obvio que le sirve, en mi opinión, para ir sumando puntos. Qué buena mano. Pero, uy, ahí tocó Pombo, ¿eh? Doble derecha de Pombo, ¿eh? Pero ya no tiene pimienta, parece. Pero la alerta está en la facilidad que ha tenido Pombo para llegar. Excelente. Sí, sí, uno lo pone a un noqueador como Rosa, ¿no? En un futuro cercano. Guardia invertida, mete Pombo. Domina el combate. Cruza la derecha abajo. De vuelta, paso atrás. 1'27". Es la noche de sábado. Buscamos el domingo. Excelente. En el año del Mundial, donde boxeo de primera siempre tiene su lugar. Uno, dos, tres golpes de Fonseca. Baja peligrosamente la guardia ahora, Pombo. Falta bastante. Buena guardia. Queda un minuto para que se acabe la vuelta cuatro. Y con eso, la mitad del combate recién. Buen ramo. Doble izquierda de Pombo. Excelente, Apercat. Lo está encerrando Fonseca. Le está tirando la carrocería encima. Gancho de derecha. La juventud. Y el invicto le mete encima a Fonseca, Pombo. Resiste Pombo. Lo domina. Guarda que quema Pombo. La domina. 30 segundos para el cierre. Mitad de combate. Ya le cuesta a Pombo. Está bien un buen combate. Un buen round. Pero por ahí carga la máquina y mete una derecha como la de recién. Stop. Stop. Muy bien. Wow. Excelente. No entiendo la determinación del árbitro. Paró un ataque de Fonseca solo para decirle que el bucal lo debe portar bien. Porque no se le cayó. O sea, perjudicó el andar de Fonseca en ataque. Stop. Quinto round. Es cierto, con aciertos y errores. A un Pombo que está muy estático. Pero todavía en pelea. Martín Perazo. A boxeo. Un buen cross. Categoría Welter. Buena peja. Categoría de cartel. El pantalón rojo para Fonseca. Pantalón de guerra para Pombo. Buen combate. Salió con mucha actividad Pombo. En el primer minuto de la vuelta cinco. Sí, nos hace acordar al del round inicial, ¿no? Al del segundo asalto. Ajá. Como habiendo cambiado el aire. Y metió la izquierda en punta. Y está llegando de anticipo. Muy bueno. Y lo está primereando. Al invicto. Parejo. Llegó desde Bursaco, el de rojo. Llegó desde Marco Juárez, el de pantalón de guerra. Buen gancho izquierdo recién de Fonseca. Qué buena mano. Lo habrá pinchado a Pombo. Le habrá quitado algo de aire, que da mucho, ¿eh? Dos minutos para el cierre del capítulo cinco. Y ya se preparan para el sudamericano Leiva y Arce. Excelente. En pelea de revancha. Genial. En la fresca jornada del Club Unión Carmenia. Domina el combate. Muy reiterativo Fonseca. Con los golpes rectos para iniciar las maniobras. Y erra bastante, como en todo el combate. Y se anima a Pombo. Excelente. Nunca estuvo en el ring como perdedor, Pombo. Siempre fue a buscar. Buen cross de mano izquierda recién de Fonseca. Por encima del hombro de Pombo. Buena guardia. Zigzaguea. Fíjense ese ataque de Fonseca. Recién metió la última. Y no de lleno, ¿eh? Y antes cerró cuatro. Ahí metió la izquierda. Se tira mucho, pero sin tontería. El problema es que trabaja y Pombo muy, pero muy a cuenta gotas. Ahí está. Llegó la zurda de Pombo. No domina. No, la izquierda de Pombo. La domina. Escuchó un dale, papá. Sí, sí. Está bien, un buen compás, ¿eh? El hijito de quién. Un buen round. De Fonseca. De Fonseca, sí, sí. Bueno, el dale, papá lo envalentona a Fonseca. Muy bien. Anticipo de la izquierda. Buena derecha de Pombo. Excelente. Izquierda de Pombo. Derecha a fondo de Pombo. Paso atrás. Un, dos, tres golpes de Fonseca. Envalentonado ahora. Buen momento de pelea para Fonseca. ¡Ups! Sexto round. Se levanta Fonseca también. Y Perazo relata. A boxear. Volta seis. Un buen cross. Se estira la espera para la categoría... Buen cross. Super pluma. Para el sudamericano. Un buen boneado. Ahí veíamos los números de Germán Ries con la tarjeta de boxeo de primera. Buen combate. Reciente enganchase. Está Fonseca de rojo. Está Pombo. De pantalón de guerra. En la noche de Carmen de Areco. Izquierda en cross de Pombo. Izquierda en cuerpo de Pombo. Derecha arriba de Pombo. Está acertando Pombo. Muy bueno. Que tira menos golpes que Fonseca, pero con bastante precisión. En este round retrocede Fonseca. Y ha recibido en este 50 segundos más que Pombo. Parejo. Vuelta seis. Buen marco de público tenemos. Qué buena mano. Aunque la noche no acompaña en lo climático. Anticipa de izquierda Fonseca. Cross de izquierda de Fonseca. Empieza a utilizar de izquierda para poner encajo. Otra vez a Pombo. Ahí va. Detiene la carrocería encima. Domina el combate. Pero dilapida muchos envíos. Se desgasta en muchas manos que no llegan. Claro. Eh, derecha arriba de Pombo. Doble derecha de Pombo. Acá estoy yo, dice. Después de tanto errar, ¿no? Por parte de Fonseca. El de Marco Juárez se planta. Ajá. Mira por la mirilla Fonseca. Quiere entrar. Buena guardia. Noche de cinco peleas profesionales. Rumbo a Leyva y Arce. Excelente. Pelea revancha. Gancho de izquierda. Pelearon hace... Gancho de derecha. Año y dos meses. Azurda de Pombo. Derecha arriba. Atención que Pombo está aprovechando un quedo físico. Una merma de Fonseca. El peor round de Fonseca, ¿eh? Se está plantando Pombo. Está viendo un buen compasito. Encuentra ganas y posibilidades en el marco de la vuelta. Seis. Uno, dos. Tiro, Fonseca. Excelente. Cerrando la vuelta Fonseca. Quiere quedarse con el round. Señoras y señores. Descanso del sexto. Séptimo round. Comenzó. Box. A boxear. Bueno. Estamos en vuelta número... Buen cross. Siete. Buena peca. En la noche de boxeo de primera. Buen boleado. Pensando en el próximo fin de semana. Bien. Anoten viernes Avellaneda. Buen combate. Sábado Rosario. Sábado Rosario. Pombo de pantalón de guerra. Ah, la guerra de Carmen de Areco. Mete la derecha cruzada. Vuelve contra sus pasos Fonseca. El de rojo está invicto. Muy bueno. Ganó tres, empató una. Nunca perdió. Muy bueno. Pombo que perdió mucho. Está ahí en combate. Llevándolo contra las hogas. En el cuerpo a cuerpo. Le pone la cara. Lo hace desgastar. Parejo. Parece un buen momento para Fonseca. Guarda que quema Pombo. Parejo. Evitando envíos desde atrás. Caminando para su rincón azul. Arriesgando a una mano ganadora de Fonseca. Lo hizo desgastar Pombo a Fonseca. Y ahora tiene su momento, su lugar. El ascendente de la izquierda lo hizo cabecear como perrito taxista. Genial. Se nota que ninguno de los dos tiene la potencia al principio, ¿no? En los golpes se notó el Fonseca recién. Movete, Pombo. Le grita al rincón. Claro. A ver si la juventud de Fonseca, 27 contra el oficio de Pombo, 34. Tienen destino de knock-out. Quedan cuatro minutos de ring. Pombo lo... Buena guardia. Mueve contra las hogas a Fonseca. Y Pombo como no siente los golpes, con peligro de knock-out. Excelente. Lo deja venir y trabajar. Y después se arma para contragolpearlo. Pero en este asalto Fonseca ha sido mucho más efectivo. Ahí va. Metí una linda derecha abierta. Pero se nota que cuando noquea Fonseca es por multiplicar envíos. La domina. Por un cúmulo de aciertos, no por un acierto pleno. Cruza derecha Pombo. Está viendo un buen combate. Un buen round. 22 para el cierre. Caminito a las tarjetas. Parece que dan tres minutos. Muy bien. Y esto. Con la señal del timekeeper. Señoras y señores. Octavo round. Comenzó. Box. Bueno. Box. Un buen cross. Arranca la vuelta número 8. Buena peca. Tres puntos arriba. Lo tiene el comentarista. Al derrobo. Un buen boleado. Sobre el del pantalón de guerra. Bien. Buen combate. Izquierda de Fonseca. Izquierda de Pombo. Derecha cruzada de Pombo. Probador bravo, eh. Probador para curtir. Ajá. Campeones. Para deslucir campeones. Muy bueno. Uno, dos de Fonseca arriba. Muy bueno. Vamos preparando celulares porque en un rato está la tarjeta de la gente para el sudamericano. Super pluma. Para Leiby pararse. Parejo. Pelea el topo de Marcos Paz. Parejo. Pelea el distinto de Mar del Plata. Qué buena mano. Dos minutos. Donde Fonseca anticipó de derecha y de izquierda Pombo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Derecha a fondo de Fonseca para cruzar. Uno, dos de Pombo por dentro. No se queda con ningún vuelto Pombo. Domina el combate. Que arriesga además porque ya le sintió la mano y la absorbió la mano. Claro. Y lo ha hecho en gran parte del combate. Excelente. Pero siempre con hasta donde le da, ¿no? Porque Fonseca es más boxeador. Hoy lo demostró de a ratos. Debe estar anotando Rosa. Potencial próximo rival de Fonseca. Buena guardia. Que como entró varias veces con la izquierda en gancho. Por debajo del codo diestro de Fonseca. Excelente Apercat. De corte ofensivo yendo a buscar, descuidando. Gancho de izquierda. La guardia. 45, 44. Gancho de derecha. Lo aguanta Pombo en el cierre. Lo domina. Le mete la derecha cruzada. Lo hace cabecear. Eso. Dos, tres golpes de Pombo. Para cerrar una correcta pelea. Interesante pelea. Doble izquierda. Otra zurda arriba. Muy bien. Y ahora en gancho. Y ahora un, dos, tres, cuatro golpes de Pombo. Poniéndolo en aprietos a Fonseca. Terminando mejor la pelea de Córdoba. Fonseca. Trata de salir de la mala señora. Sí, señores. Final del boxeo. Para Pombo y para Fonseca. El lindo cierre. Pelea de aprendizaje. Ahí vamos a ver el resumen del combate. Se fue acomodando Fonseca. Otra vez. Castigándolo a Pombo. Y esa fue una gran diferencia, ¿no? Pombo cuando pudo fue al ataque. Si no, esperó y dejó trabajar. Y eso seguramente pesará en las tarjetas. Veremos cuánto. Más allá de la efectividad y demás. Fíjense cómo Pombo por momentos lo daba vuelta. Y siempre estaba en pelea. Pero de Pendel Rohn se encontraba con la izquierda de Fonseca. A quien, insisto, le faltó variar un poco más los golpes y para sorprenderlo a Pombo. Y afinar un poco la puntería en algunos asaltos. Ya sobre el final, Fonseca con más impactos, Pombo más cansado. Y ahora sí tendremos el fallo, Perazo. A ver qué pasó oficialmente. ¡Vamos, Jorjito! Bien, amigos de boxeo de primera. Tras ocho vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. El juez, Leonardo Pugni, marcó 77-75. Por su parte, Héctor Miguel vio la pelea 79-73. El profesor Carlos Villegas marcó 78-74. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime del barrio El Canario. En Bursaco, en el Gran Buenos Aires. El huracán de la zona sur, el invicto, Leandro Ariel Fonseca. ¡Victoria de Leandro le costó, eh! Pero creo que aprendió. Es una lección como para sumar ruta, ring, experiencia. Y llegar al próximo rival, si este es rosa. Después de haber superado a un escollo bastante complicado.